bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo como siempre agradezco mucho recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales y me quiere seguir por una de ellas ahí abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al cual estamos por reaccionar también lo vas a tener en la caja de descripción por si quieres pasarte por ahí seguramente si ya está por acá ya lo vistes igual así que lo vas a tener por ahí y qué más lista de reproducción ya tenemos una lista de reproducción de cristian en el canal que es bastante grande la lista de reproducción así que te puedes pasar por ahí a chequear otras reacciones y es la primera vez que está pasando por acá y si no bueno también te puedes pasar por algún vídeo de vez en cuando por acá o por acá recuerden compartir que ayudan mucho y chicos vamos a darle play a esto que sería cristiano dal con la corazonada videoclip oficial esto se estrenó hace dos días me pareció tres quizás pero yo no bueno medio perdido pero bueno chicos cuando puedo me vuelvo a reaccionar como la continuación del otro me da como como esas esas películas de acción no el son el son que tiene suavecito así de la gente va a romperlo toma qué autazo no sé si es un él o una mujer que es sí no sé qué Con lo que sentí a mi pecho Si era corazonada Acaso hubiera No están mostrando No están mostrando si estamos en tiempo Igual al que está en la Al que está en la casa, él Porque se escuchó un pa 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 Al principio ¿No? Un pa Como si fuera un Shotgun ¿No? Y ahora está llegando ella Está llegando ella Está todo tapado como si hubiera quedado algo ahí Como en tiempo después Ella dice que pa' olvidar Lo que me dejaste y no me dejas Me dejaste tus besos por todo mi cuerpo Y por la cama vacía Donde había fuego Ahora quedan seis Salían por los cirarros De la ansiedad y de el pre que tú me has dejado Está sensual la chica Busca No sé qué Es pillo No me jodan Es pillo No sé quién es el que hace el casting Para las chicas que están en sus videos Son mega ultra sensuales A más no poder, chicos Me dejaste las ganas De amarte bonito De escribir la historia Que nadie había escrito Pero otra vez repito Esta mala costumbre De enamorarme de alguien Que no corresponde Tú me dejaste bien clavado Pero no me aguito Dame una semana Me desclavó solito Yo siento que Cristian Se fue ¿No? Es que me da toda la pinta El comienzo La rabia con que estaba Los sonidos que aparecieron ahí Para mí eran sonidos de De pistolilla Este Que caserón Boludo Que caserón No puede ser Que En la casa de sueño De cualquiera, chicos Vieron, ahí Está yendo al cuarto Ahí vamos a Vamos a saber Y vamos a ver Si lo que yo estaba pensando En mi cabecilla Es real o Yo estaba haciendo planes Ahorrando pa' los viajes ¿Vieron? Está hablando en pasado Pa' mí, pa' mí ¿Ve? Tarte una buena vida Y tú diciéndole mi vida A alguien Que nunca te va mal Como yo Que nunca podró ser Como yo Ya no le pido a Dios Que vuelvas Solo paciencia Por que no me duela Borrame Todos los recuerdos que tengo de ti Sobre todo Bueno, no importa Es eso Ayudan un montón a su compartiendo Acá como está Otra vez en sus raíces musicales Y las cosas que va Generando vocalmente O las partes que ya son Son muy raíz de él vocalmente Acá las explota más todavía Me gustan mucho Por los cigarros De la ansiedad y de Que tú me has dejado Me dejaste las ganas De amarte bonito De escribir la historia Que nadie había escrito Pero otra vez repito Está mal la costumbre De enamorarme de alguien Que no corresponde Tú me dejaste bien clavar Y eso ¿Dónde tenía la pistola? La vimos caminar normal Y ahora tiene pistola en la mano Hermano Me esclavo solito No me lleva Qué agresiva ¿Y entonces? Me quedó Me quedó Me quedó inconcluso El que quisieron representar Con el video Siempre entiendo Siempre entiendo Pero acá me dejaron como Él ya no estaba Ella fue como a olvidar Para romper todo Para olvidar O él ya no estaba más Me dejó inconcluso Este video Primera vez que me pasa Que no comprendo del todo El video Porque Están mostrando Cierta manera Ella como Yendo al lugar Donde La pasaron bomba Donde tenían todo Para Para seguir adelante Juntos Y él en la letra Lo dice Que quería tener Todo con ella Pero como que se Disolvió todo Pero acá en el final Es como Él en el medio Ella disparando Rompiendo Parte de lo que era Su lugar ¿No? Que como bien Concluso Déjenmelo en los comentarios Ustedes que entendieron En el video Si entendieron lo mismo que yo Para mí era eso Pero bueno Coméntenme qué les pareció Déjenlo en los comentarios Besitos Abrazos Nos vemos en la próxima